Una linda viejecita que me espera En la noche de una eterna navidad Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Si te sientes solo y triste y no tienes donde llegar Ven que te invito a mi casa ahora para que pases contento esta noche de navidad Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Yo quiero pasarla contento junto con la gente mía Quiero cantarle a mi casa a mi mamá Quiero cantarle a mi puesto callao y brindar con alegría Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Y si no la tienes viva a tu madre que tanto quisiste Ven a la tumba visitarla y llévale un ramón de fones Que con ella tú debes estar Ven, ven, cinco pa' las doce y el año va a terminar Ven, ven, cinco pa' las doce y el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Quiero mandar un saludo a la madre en especial Marina, Ramona, mi tía, abuelita Y saben que estén felices en esta noche de Navidad Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Faltan cinco pa' las doce y el año va a terminar Ay, mira que el año ya se va, que el año se va a acabar Escuchan acá y a un salsa Bueno, hemos llegado acá hasta Barranco para comer el postre con mi tía Ya venimos de almorzar en un restaurante chura La chura, excelentísima comida Se la recomiendo Pero el postre nos hemos venido a comer aquí porque no había picarones No había picarones y acá mi comadre quería picarones y yo también Yo también quería picarones Me comí unos camarones Parones fabulosos Sí, sí No, lo recomiendo Es la churra, es surquillo Pero hay que enviar un saludo a toda la familia que está en el extranjero Pues Andita, tú que has venido a Colombia, aprovechamos Saludos a Florida, en Miami, en Australia, en Colombia Saludos a Florida, a toda la familia Rivelán y a toda la familia Salmon A mi nieto en especial en Orlando, ¿no? Y a todas mis amigas de Pasteur ¿De dónde? Las extraño, Pasteur, mi club de la segunda adolescencia Ana, y tú mándale saludos a la familia que está allá en Miami A la familia Huitrago Montoya, muchos saludos en West Palm Beach, Florida ¡Sí! Bueno, estamos con Pitía acá también, que estamos acá en Barraco Ya tú, habla Me gustó mucho la chura Excelente Excelente, muy bonito el rocoto de la gente ¡Qué chévere! ¡Con ceviche es el pase! Le mando unos saludos a mi hija, a la familia Que está en Australia Que está en Australia Giovanni, pues que siempre se acuerda de nosotros Giovanni y mi amiguita Gina, que siempre nos amamos por mi suerte ¡Ay, ay, ay! Y ojalá que tenga el gusto algún día de conocer un tío y un tío ¡Qué lindo, qué lindo! Ahí estamos con mi doru Y con Sabrina, ¿por qué no la vemos en Sabrina? Sí, ahí estaba para conocerla La chura, recomendadísimo A todos los que vengan a Lima, que pasen por su unquillo Y nada, saludos igual a toda la familia Ferrari Y especiales son igual a Giovanni, a Gina, a Julia y a mi padre Y a tu media naranja, preséntala Preséntala, creo a Sabrina Una palabrita Yo puedo preséntela Yo quiero pasarla contento junto con la gente mía Quiero cantarle a mi puerto, callao Y brindar con alegría Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Pero Sabrina ya se va Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Y si no la tiene viva, a tu madre que tanto quisiste Ven a tumba a visitarla y llévale un ramo de fones que con ella tú debes estar Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Gloria a Dios en las alturas Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Quiero mandar un saludo a las madres en especial Marina, Ramona, mi tía, abuelita Y saber que esté feliz en esta noche de Navidad Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Ay, mira que el año ya se va Que el año se va a acabar Escucha en acá hay un salsa Que hoy a ti te viene a cantar Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Ven, ven, cinco pa' la doce, que el año va a terminar Por eso mira yo te digo mulata, no te vayas a equivocar